¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo curso. Yo soy Allbyte y a lo largo de este curso les voy a enseñar cómo utilizar este sintetizador que es gratuito y además es extremadamente potente. Tan potente que se le está llegando a considerar como el nuevo serum. Si quieres saber cómo utilizarlo de principio a fin, quédate en este curso. ¿Qué es el sintetizador? Donde te muestra un poquito sobre la propuesta del sintetizador y aunque una de sus principales cualidades es que es de tablas de onda, tiene un nuevo tipo de síntesis que se llama transformación espectral. Vamos a escuchar un poco. Muy bien, y si algo tiene este programa es que es extremadamente visual. Esto significa que en la interfaz todo lo que tú estás haciendo de alguna manera viene representado gráficamente. Si haces un envolvente, una modulación, un filtro, todo lo puedes ver y eso está excelente porque te da una mejor idea de qué es lo que está pasando con el sonido. Aquí puedes ver cómo se transforma. Podemos convertir el sonido de diferentes maneras. Podemos también crear sonido a partir de texto. Podemos ver todo lo que estamos modulando. Ya sea de los efectos, de la carátula principal, los osciladores, los web tables. Se puede modular prácticamente todo de una manera muy sencilla, muy gráfica. Todo lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Bueno, aquí están algunas de las herramientas de modulación, algunos ejemplos. Por lo mismo de que se puede modular prácticamente todo, es posible crear unos sonidos realmente complejos. Y esto es algo que yo ya había explicado en el curso de diseño de sonido, uno de los últimos episodios. Que de hecho, ese curso es como un requisito para ver primero este curso. Es decir, para sacarle el máximo provecho a este curso de Vital, tienes que ver primero el curso de diseño de sonido. Que está por aquí arriba a la derecha, para que entiendas todos los conceptos básicos y principales. Pero bueno, ahí viene la mejor parte. Y es que es gratuito. Existen algunas versiones de paga. Está la básica, que es la gratuita, la plus, la pro y la de suscripción. Pero el programa, su motor, las funciones son las mismas, exactamente las mismas. Lo único que va cambiando es la cantidad de presets y de web tables que vienen incluidos. Además de que, bueno, puedes acceder en el nivel pro y el de suscripción a algunos servidores de Discord. Acceder primero a algunas funciones beta antes de que salgan públicas. Pero realmente con la pura versión básica, la gratuita, nos alcanza perfectamente. Y sobre todo por eso es que tienes que ver el curso de diseño de sonido. Para que no necesites de presets ni de web tables. Yo te voy a enseñar todos los conceptos básicos. Cómo crear tus propios web tables para que no te haga falta nada de esto. Y bueno, aquí están algunos de los requisitos. Necesitas tener Windows 10 o superior. Mac OS de 10.12 o superior puede instalarse en Linux. Y ojo, esto es algo importante. El requerimiento del sistema es de 64 bits. Si tienes un sistema de 32 bits, no vas a poder utilizar este sintetizador. Y es que, pues bueno, utiliza bastantes cosas sobre lo visual. Sobre el procesamiento de audio para poderlo crear. Por eso necesitamos los 64 bits. Y solamente damos clic acá en la versión básica. Y nos va a llevar a esta ventana. Aquí ustedes le ponen donde dice crear nueva cuenta. Ponen un correo. Ponen una contraseña. Les dan crear cuenta. Y listo. Obviamente tienen que anotar ese correo, esa contraseña. Porque va a ser su manera en la cual pueden activar el programa de Vital. Cuando ya ingresaron a su cuenta. Aquí pueden ver, ya está apareciendo mi correo. En ese caso ya nada más seleccionan la versión que ustedes quieran instalar. En mi caso sería el de Windows. Y les descarga el ejecutable. Lo van a ejecutar. Lo abren y siguen los pasos. Es muy sencillo instalarlo. Y dependiendo de su DAO, tendrán que ponerlo en una carpeta especial. O hacer que el programa escanee la ruta. Para que ya les pueda aparecer dentro de su DAO. Pero antes de pasar al DAO. Les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que es posible hacer con este poderoso sintetizador. Así que escuchen con atención. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya lo escucharon. Se puede generar una cantidad impresionante de sonidos. Muy fácil, muy rápido. Todo lo vamos a estar viendo. Y bueno, aquí está el sintetizador. Lo tengo dentro de FL Studio. Pero sin importar el DAO que ustedes utilicen para producir. Este curso igual les va a servir. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. Activar la campana de notificaciones. Porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. También este curso lo voy a estar dejando en una nueva lista de reproducción. Porque de repente YouTube se salta algunos episodios. Entonces checa la lista de reproducción para ver todos los episodios en orden, uno por uno. Además, si quieres visitar mi página oficial, allbymusic.com. Ahí puedes encontrar samples, presets, plantillas y muchas cosas más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!